Bueno, yo creo que en el momento este de Chico, pues obviamente no hemos preocupado a todos, ¿no? Porque lo hemos visto caer muy mal, ¿no? Pero una vez que ha salido, ya ha salido consciente, ¿no? Él quería seguir jugando, ¿no? Decía, no, no, que sigo jugando. Y bueno, ahí nos hemos quedado todos un poco más tranquilos, ¿no? En una jugada desafortunada, ¿no? Y bueno, queríamos por lo menos intentar puntuar para dedicárselo a él, ¿no? Bueno, Lago, ¿cómo has visto después de este gol? Pensabais que ya teníais el partido más encarrilado y, como ha dicho Vicente Moreno, ¿teníais pensado ir a por la victoria desde que habéis salido al segundo tiempo? Sí, la verdad que después de la primera parte, cuando fuimos al vestuario, estábamos convencidos de que se podía remontar, ¿no? Luego viene el gol del empate y aún así se creía que se podía. Hemos intentado por todos los medios, pero no nos ha podido. Ha sido una puntada el segundo gol que nos meten, pero bueno, ya es el pasado. Vamos a pensar ya en el próximo partido que es el sábado, en Lugo, y intentar darlo todo. Es verdad que es una pena, ¿no? Porque nosotros en casa somos fuertes, pero hoy no ha podido ser, no ha podido ser. Es el fútbol y hay que seguir luchando, que quiera mucho. Una pregunta un poquito para los dos. Ha sido un clamor, somos contra el árbitro. No sé cómo vosotros habéis visto el encuentro. Si las decisiones del colegiado creéis que han sido correctas. Bueno, al final, tú lo has dicho, son decisiones del colegiado, ¿no? Nosotros bastante tenemos con lo nuestro, ¿no? Con intentar mejorar y estar bien para intentar ganar cada partido y el árbitro le toca a su labor. Otras veces nos beneficiará, una nos perjudicará, ¿no? Y no tenemos nada que pensar en nosotros. Y si pensamos nosotros, hacemos las cosas bien e iremos por buen camino. A ver, Manolo y Lago, una pregunta es para vosotros dos. ¿Cómo está el vestuario después de la derrota? ¿Dale las circunstancias como se ha llevado a cabo? A mí, por ejemplo, me gusta el vestuario. Yo cuando entro ahora al vestuario y al final no deja de ser una derrota, ¿no? El equipo lleva un buen inicio de liga, ¿no? Y entra al vestuario y con las circunstancias que han ido pasando en los partidos y ves las caras de la gente, ves que están destrozados, ves que están jodidos, que les duele de verdad, ¿no? Y yo entro y dice, joder, que hemos perdido un partido, que no pasa nada, que esto sigue, acaba de empezar, ¿no? Pero luego te pone a pensar y te gusta estar con gente al lado, que le duelen las cosas, que las siente. Y al final hemos perdido un partido, tenemos que tener nuestro momento de jodido, pero hay que dejarlo ya al lado, pensar en el siguiente y ir a muerte, como llevamos todo este tiempo. Bueno, al final lo que ha dicho Manolo, ¿no? Tenemos un buen vestuario, que siempre tenemos a gente ambiciosa, ¿no? Que quieren ganar todos los partidos. Hoy he visto el vestuario un poco jodido, porque creíamos que era un pachillo para ganarlo. He visto a la gente tocados, pero bueno lo que he dicho, ¿no? Seguimos que quedan muchos partidos. Supongo, Lago, que lo que sí queda un empujón es haber marcado un gol y un gol como el que has marcado hoy, ¿no? ¿No se ha escuchado? ¿Qué más se ha escuchado? Que supongo que lo que sí queda ánimos para seguir luchando es haber marcado un gol como el que has marcado hoy. Bueno, al final siempre viene bien para un delantero marcar goles, ¿no? Para seguir mejorando y viene bien también para la confianza. Pero el gol no ha servido para nada, ni el empate, ni para los tres puntos. Hay que seguir, hay que seguir. Quedan muchos partidos. Hay que seguir marcando goles y ayudar al equipo a ganar partidos. Lago, marcas el empate, luego llega un penalti que reclama a Lidai y en la jugada siguiente llega el 1-2. Tú estabas por ahí cerca, ¿cómo has visto la acción? A ver, para mí es penalti clarísimo, pero el árbitro no lo ve. Todo el mundo se puede equivocar. Yo pienso que el árbitro se ha equivocado. Pero bueno, como digo, eso ya ha pasado. Vamos a pensar en el próximo partido que es lo más importante en Lugo.